El día de hoy le vengo a estar más formal, cordial y afectuosa. Bienvenida aquí a Conecta Mayor. En lo que le facilita a todo el mundo, en comunicarme, en entretenerme, porque juego mucho candy, en hablar con toda mi gente. Soy muy sociable, muy conversadora. Para mí es excelente. Primero que nada, porque a mí me va a hacer muchísimo, muchísimo, porque yo vivo sola. Entonces, para mí va a ser muy importante. Estoy feliz.